¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ok, ahora vamos a orar Todos cerrar sus ojos y orar Ok, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amy Now, we are going to listen and sing the song It's time to say hello Hello nice to see you everyone Hello nice to see you everyone Hello to you, hello to you Hello to you, hello to me Hello nice to see you everyone Ok mis amores Now we are going to check the activity de las clases. Vamos a realizar la corrección de la actividad de refuerzo del libro de la clase pasada. También recuerden que debían hacer la rutina diaria de ustedes en inglés. Recibí muy pocas evidencias sobre esa actividad, la hicieron muy poquita. Recuerden que las actividades de refuerzo se deben realizar porque esas son un apoyo al tema que se ve en clase. Es un repaso. Ok, this is the page number 23. First point, look, number the pictures in a logical order, then complete the clocks. Debían enumerar cada imagen según el orden lógico de la rutina diaria de esta mujer. Y luego pues según las horas ustedes podían completar cada reloj. Second point, look at the pictures right about Magali. Según las imágenes debíamos completar acerca de ella que se llama Magali. Magali is a flight attendant. Every morning she wakes up at... Y ustedes debían colocar una hora. But she gets up at... Y colocaban las horas. Ustedes podían inventar las horas. She goes to the bathroom at... And she takes a shower at... Then she gets dressed at... And she brushes her hair at... After she eats her breakfast at... Then she brushes her teeth at... She takes her back and leaves home at... Then she takes a taxi and goes to work. Now we are going to page number 101 and cut the story My Pet and I. Ok, vamos a ir al libro a la página 101 y van a recortar la historia My Pet and I. And then we are going to read everybody. Y luego vamos a leer todos juntos. This is the story My Pet and I. Everybody read with me. Todos van a leer conmigo. Repeat after me. I have a very nice little pet. Second page. He always wakes me up early. Three point. I get up at put on my slippers. Fourth page. He brushes his teeth and I brush his hair. He takes a shower and I wash his face. We go outside together. We play run and go down the slide. I give him his food and clean up his food. I love my pet. I like to take care of my very nice little pet. Now, in the book, we are going to page number 24 and 25 of workbook. Ahí mismo en el libro vamos a ir a la páginas 24 y 25 del workbook. Las vamos a realizar. Estas son las páginas acerca de la comprensión lectora de la historia que acabamos de leer. This is the page number 24. El primer punto es crear un título nuevo a la historia. Ustedes pueden crear el título como quieran, pero en inglés. Y acá lo deben escribir. Second point. Read the question complete with the actions and shoes. Este segundo punto es según la acción. Aquí seleccionamos si la hace el niño o la hace el perro. He wakes me up early. The dog. He gets up. The dog. I put on my slippers. The boy. He brushes his teeth. The dog. I brush his hair. The boy. He takes a shower. The dog. I wash his face. The boy. Go outside. The boy. And the dog. Play run and go down the slide. The boy. And the dog. I give him his food. The dog. I clean up his food. The boy. Next page. Page number twenty-five. Three point. Write the missing expressions. Acá debían escribir las expresiones que hacían falta según la historia. I love my pet. I like to take care of my very nice little pet. Four point. Read the questions. Then answers. Debíamos leer estas preguntas y acá respondíamos. Do you have a pet at home? ¿Tú tienes una mascota en casa? Who takes care of your pet? ¿Quién cuida de tu mascota? Acá deben pegar una foto de su mascota o de ustedes con su mascota. O si tienen una foto de la familia y la mascota también lo pueden hacer. Acá la pueden pegar. Leads the important actions to take care of a pet. Acá es hacer una lista de las acciones importantes que se deben tener en cuenta para cuidar a la mascota. Primero, first, give it food and water. Hay que darles comida y agua. Second, bathe it. Hay que bañarlos. Brush it stiff. Hay que cepillar los dientes. Hay personas que lo hacen. Clean up its poo. Es limpiar el popó de la mascota. Take outside to play. Y salir con la mascota para que ellos jueguen. Ok, mis amores. Open your notebook. In your notebook, write the date. Vamos a escribir en el cuaderno la fecha y el título. What day is today? Today is Friday, May 8, 2020. Today we are going to see the vocabulary of house cleaning items. El día de hoy vamos a ver el vocabulario de los objetos de limpieza en casa. Deben escribir cada objeto y van a hacer el dibujo representativo. Se le deben agregar color a cada dibujito. Bucket es balde. Laundry es ropa sucia. Broom es escoba. Iron es plancha. Laundry basket es la canasta de ropa sucia. Dutzpan es recogedor. Ironing board es mesa de planchar. Laundry detergent es el detergente de lavandería, ya sea líquido o en polvo. Vacuum cleaner es aspiradora. Moop es trapero. Washing machine es lavadora. Cloth's pins son las pinzas para la ropa. Y Cloth's hanger es el gancho de ropa. Ok, now repeat after me. Ahora ustedes van a repetir después de mí. Bucket. Excellent. Laundry. Excellent. Broom. Excellent. Iron. Laundry basket. Excellent. Dutzpan. Excellent. Ironing board. Very good. Laundry detergent. Excellent. Vacuum cleaner. Very good. Moop. Washing machine. Excellent. Cloth's pins. Excellent. Cloth's hanger. Very good. Now, después de que hayan terminado de escribir esto en el cuaderno, cada uno del objeto de la casa en inglés, luego en español, y de realizar el dibujito y agregar color, van a abrir el libro, vamos a ir al libro, a la página 40 del student book. Open your book and we are going to page number 40. This is the page number 40. First point, look, listen, and say. El primer punto. Vamos a escuchar. Unit 4. Strange comparisons. Lesson 1. A bigger broom. Unit 4. Lesson 1. Page 40. 1. Look, listen, and say. Look, this broom is bigger than this dustpan. Oops, and this bucket is smaller than this mop. Second point. The second point, listen, and read. Vamos a escuchar. Unit 4. Lesson 1. Page 40. 2. Listen and read. Then say. New words. Broom. Dustpan. Mop. Bucket. Iron. Ironing board. Washing machine. Laundry. Laundry basket. Laundry detergent. Clothespins. Vacuum cleaner. Clothes hanger. Everybody repeat again. Vamos a repetir de nuevo. Broom. Dustpan. Mop. Bucket. Iron. Ironing board. Washing machine. Laundry. Laundry basket. Laundry detergent. Clothespins. Vacuum cleaner. Clothes hanger. Now we are going to watch a video about the cleaning the house. Vamos a ver un video acerca de los objetos que utilizamos para limpiar la casa. A clean home is important for our happiness and well-being. We use a broom for sweeping the floor and a dustpan for collecting the dust. We use a dusting cloth to dust the windows, doors and furniture. We use a mopping cloth and a bucket of water to mop the floor. We throw dry garbage and waste paper in the dust bin. We throw the wet kitchen waste in the garbage can. We need a toilet brush and a liquid toilet cleaner to clean the toilet. We use a vacuum cleaner to clean the furniture. A home must be free of insects like flies, cockroaches, rats, spiders and lizards. They spread diseases. We use insecticides to keep our house insect-free. We should keep our home neat and clean. Bueno, mis amores. Como actividad de refuerzo deben realizar la página 26 del Wordbook. Y esta va a ser corregida en la próxima clase. Además, como actividad de refuerzo calificable, con ayuda de papito o mamita van a realizar un video corto en el cual aparezcan ustedes mostrando objetos de limpieza de los cuales vimos hoy en clase que ustedes tengan en casa. Y deben decir el nombre de cada uno de los objetos de limpieza que ustedes tengan en casa. Pero lo deben decir en inglés. Recuerden que todo es según lo visto en la clase el día de hoy. Ese video lo pueden subir a la actividad de la plataforma. Y esta actividad estará habilitada hasta el domingo. No olviden subirla porque es una actividad calificable. Bueno, mis amores. Esto fue todo el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. Recuerden realizar la actividad de refuerzo calificable. Cualquier duda o inquietud que tengan, me pueden escribir al WhatsApp y ahí yo estaré pendiente para escribir, para responder a sus preguntas. Los quiero mucho, los extraño. Besitos. Bye.